¿Qué hago aquí? ¿Por qué me ha traído hasta aquí el viento? ¿Qué propósito en un depósito de pena, un ser sin cimiento? ¿Qué razón el que haya esperanzas en mis pensamientos? ¿Qué pasión mueve este corazón sin entendimiento? A este cuerpo proveniente del polvo sorbo del tiempo Es esta vida instante, un instante para lo eterno Mi estorbo, mi mente que es carente de lo cierto Me lleva a sus desiertos, criados por sus desconciertos ¿Y quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Para qué servimos? ¿Para qué vivir mil vidas y al fin morimos? ¿Cuál es el propósito de su mano perdido? ¿Corromper más este mundo y la vida en que vivimos? ¿Por qué será? ¿Por qué nacimos con sentimientos? Si no se aman y se quieren, solo odios y lamentos ¿Por qué será? ¿Que no encuentran paz, solo tormento? Buscan felicidad y hallan el tristecimiento ¿Y es que por qué se aferran a producir dolor, odio, daños y aquejas? ¿Que por qué se cierra? ¿Amar la sabiduría y despreciar la tristeza? ¿Por qué? ¡Ay, por qué! ¿Por qué es este pueblo vacío y falto de fe? ¿Por qué niegan el agua viva si agonizan por su sed? ¿Por qué gasto saliva si oyen y no han de entender? ¿Por qué si hay pan de vida no se acercan a comer? ¿Por qué? ¡Ay, por qué! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Negamos el origen que los pensamientos exigen, la fe, la esperanza y el amor que nos rigen. Nos conformamos con lo vano de este mundo triste y perdimos la conducta y espíritu que nos visten. Y que es el ser humano, este sol que quema, dime que es el ser humano en este planeta tierra. Dime que haces perdido en este inmenso universo, no conoce el objetivo de su vida y se haya inmerso. No encuentra la cura pa' lo que le satura de tanta basura que corrompe sin mesura. No llenan el vacío que abruma y extrangula, para dos en este suelo sin ilusión alguna. Y es que por qué se aferran a producir dolor, odio, daño que adecan. Es que por qué se cierran a creer en un Dios que puede sanar esta tierra. ¿Por qué? Ay, ¿por qué? ¿Por qué eres de este pueblo vacío y falto de fe? ¿Por qué niegan el agua viva si agonizan por su sed? ¿Por qué gasto saliva si oyen y no han de entender? ¿Por qué si hay pan de vida no se acercan a comer? ¿Por qué? 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 Y es porque no vuelve